La pandemia del coronavirus ha provocado que las relaciones personales y todo aquello que permitía disfrutar de los seres queridos haya cambiado por completo. Así surgen maneras distintas y novedosas de vivir esta nueva normalidad, sin perder las costumbres y celebraciones ansiadas por todos tras el confinamiento. Este es el caso de Vicente Blanch, un abogado valenciano que ha creado un producto con el que poder proteger las tartas de cumpleaños para que se puedan soplar las velas con la seguridad sanitaria necesaria. Hay diferentes estudios que acreditan que el contagio de cualquier tipo de enfermedad o incluso el soplar en una tarta no es muy saludable y multiplica por seis las posibilidades de contagio de cualquier tipo de enfermedad y que no es algo que digamos muy higiénico. La fuente de inspiración de este producto fueron los cumpleaños de su familia donde observaba que todos los niños de la celebración soplaban una y otra vez sobre la tarta. Hablé con mi mujer y me dijo oye porque no patentamos algo que sirva para que vaya sobre la tarta y que las medidas de higiene sean lo más saludables posibles. Tras ponerse en contacto con un diseñador patentó el actual formato hace un año, pero hasta la llegada de la pandemia del coronavirus no comenzó a producir las primeras unidades para su comercialización. Hace ya tres semanas o un mes recibimos las primeras unidades y las dos mil primeras unidades en 48 horas se evaporaron. De esta manera se podrá disfrutar de nuevo de las celebraciones familiares, algo sencillo pero a la vez tan imprescindible para recuperar el tiempo perdido sin nuestros seres queridos durante la cuarentena.